...asallante Olimpia para llegar a las dos primeras conquistas. Esta es de Ferreira en el minuto cinco, en realidad las tres de Olimpia fueron de Ferreira. La definición extraordinaria, pero también hubo una habilitación de parte de Salgueiro saltando y dando de taco el pase a su compañero para que quede en esta posición magnífica. Realmente hubiera sido lindo ver también el momento de la habilitación de Salgueiro para Ferreira para la llegada de este primer gol, en un momento en el que Olimpia se movía solo dentro del campo de juego porque Jarapehuano conseguía reaccionar. Otro lujo de Salgueiro en dirección al pase para Mesa, fíjense cómo lo hace, para dejarlo a Mesa allí que estaba jugando de lateral izquierdo, lanzó el centro y el cabezazo de Ferreira. Estaba jugando, dijimos, porque fue cambiado posteriormente por una lesión ingresando Montiel en su lugar, cuando esto solamente habían transcurrido siete minutos. Olimpia ganaba dos a cero. Parecía el preámbulo de una goleada histórica aquí en el Defensores del Chaco. Pero empezó a reaccionar Carapehuá hasta que finalmente Pereira tomó una pelota mal rechazada por Olimpia, volvió al ataque, había mucha gente en el área porque acababa de ejecutarse un tiro de esquina y allí estaba Maldonado hacia el segundo palo para aplicar ese golpe de cabeza, descontar y dejar incertidumbre en el marcador y en el futuro del partido porque realmente Carapehuá había reaccionado positivamente y tuvo más de una situación antes y después de ese gol de Maldonado. Pero un pelotazo largo que es el recurso que busca permanentemente Olimpia cuando está Ferreira en la cancha, bajó la pelota el centro delantero de Cano para Enzoprono y desde la izquierda le hizo la devolución para la llegada de ese gol, el tercero. Y esto ocurrió en el entretiempo. Richard con los ojos cargados, con la emoción plena de saber que este es su último partido en esta primera etapa suya en Olimpia, seguramente soñará con tener otra, aunque eso solamente el destino lo dirá. Se despidió el cariño de todos sus compañeros, la emoción desbordante de alguien que ha dado el alma en cada una de sus presentaciones con la camiseta de Olimpia y que ahora le da también los recursos que tanto necesita la institución a través de su transferencia al Toluca de México. Llorando se va Richard Ortiz, un símbolo de este Olimpia versión 2013. Allí retribuye el cariño de la gente, dos millones.